Hay una historia en la piel de cada mujer. Y para acompañar el paso del tiempo, llegó Henleaf. El primer colágeno para la piel en shots listos para tomar. Una innovadora fórmula que aporta diariamente péptidos de colágeno. Uno de los componentes más importantes de la piel. Que tu rutina de belleza empiece por dentro. Henleaf, de Gramón Vagó.